Cuando tú estás haciendo algo y hay, en este caso el fútbol masculino, que lleva un desarrollo adelantado, yo siempre digo que es adelantado, llevamos 60-70 años de diferencia y lógicamente eso tiene que marcar una diferencia. Pero eso lo único que debe de influirte es para ayudarte a seguir creciendo, no debe de influirte para otra cosa. Creo que estamos en un momento muy bueno y bonito del fútbol femenino, donde se está creciendo muchísimo, donde ya tenemos esa repercusión social a través de las televisiones, que era importantísima para llegar a los hogares, donde ya tenemos esa afluencia de público en muchísimos partidos. Entonces, realmente, ¿qué debe ser eso? Pues un factor motivador, por lo menos es lo que yo pienso.